Tipos de RACORD RACORD de acción Se da entre dos planos que cubren la misma acción. En este ejemplo vemos un cocinero limpiando su cuchillo, y el siguiente plano debería seguir la acción. Sin embargo vemos que ahora está afilándolo, lo que crea la sensación de falta de RACORD de acción. RACORD de movimiento Se da al reconstruir el movimiento que está fraccionado en diferentes planos. Continuando con el cocinero, vemos como la acción de voltear la tortilla en el aire es descompuesta en dos planos, los cuales tienen un correcto RACORD. RACORD de velocidad Se da al reconstruir la velocidad de un movimiento que está fragmentado en varios planos. En este caso tenemos al cocinero batiendo huevos, y su velocidad de batido debe ser lo más parecida posible entre los planos en los que está fraccionado. RACORD de ambientación o físico Consiste en que los elementos que componen la escenografía y la utilería se mantengan en la misma posición un plano y otro. En este caso vemos como se rompe el RACORD cuando nuestro cocinero tiene un gorro diferente en cada plano. RACORD de miradas La primera forma de comunicación humana es la mirada, llena de significado. Se debe mantener la dirección lógica de la mirada del personaje con lo que esté interactuando, independientemente de los planos que dividan la escena. RACORD de luz Es la continuidad de la iluminación y contraste que debe tener una escena cuando se fragmenta en varios planos. Al no tener en cuenta las condiciones de luz, vemos como no hay un correcto RACORD entre estos dos planos, uno con la luz del día y el siguiente nocturno. RACORD dramático Se da al reconstruir la acción dramática de los actores cuando se fragmenta. Así pues, el cocinero no puede limpiar el cuchillo en el primer plano de manera alegre y luego estar triste en el siguiente plano, porque se rompería la continuidad de la interpretación. RACORD DE MASIÓN RACORD DE MASIÓN